... ¡Mataré a todos los que amas! Ay Smil, comete un Snickers ¿Por qué? Porque te roban las almas humanas cuando tienes hambre ¿Mejor? ¡Mejor! Así no es como lucen los huesos Oh, vamos, toma una bolsa de esos, se ven geniales El perro quiere mostrarte esa cual canción que escribió para ese personaje secreto Sí, 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 dame, dame Pero este sonido para esa canción, U-A-R-E-Y-U, del siguiente derecho ¿Quién piensa que es casi la misma? El perro entierra la canción Eta papyrus es el mejor para sacar la ropa y así poderla doblar Sans Date prisa, llegaremos tarde Solo cinco minutos más... ¿Eh? Oh, Frisk, Sans, qué gran sorpresa, qué amable de tu parte traer a Frisk a la escuela Veo que eres alguien responsable Es bueno saber que puedo confiar en ti ¿Sans? Levántate, vamos a llegar tarde ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.